Un día andando y andando busqué Por mi vida herrante una gran pasión Y me encontré contigo muchacha Y tú te dañaste de mi corazón El niño con voz muy triste A su padre preguntó Pero papá, esa es la mamá Que un día me ando a no y canta Y tú dices, canta Cierra tus ojitos Que la mamá por aquí dos va a venir Cállate, 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 cállate Cierra tus ojitos Que la mamá por aquí dos va a venir Lo corte de farina, lo corte de las flores Para Mauro, Lobo, Sabatín La estudia golpea atrás de mi El cristal, el último cigarro que prende Me hace mal Y tú dices, canta Y tú dices, canta Y tú dices, canta Más, la mamá por aquí dos va a venir Y tú dices, canta Y tú dices, canta ¡Los mamá! Y tú dices, canta Más de la ciudad, el último barato Y tú dices, canta Y te vas, eres una sombra en la ciudad, nada más, y me quedo solo, otra vez, sin amor, sin vos Máquinos, señores, que no dicen serokinos, goma de mascarosa, tanto brillo vete, eres fruto prohibido, para los corazones de la ciudad Máquinos, señores, que no dicen serokinos, goma de mascarosa, para los jóvenes, eres fruto prohibido, para los corazones de la ciudad Máquinos, señores, que no dicen serokinos, goma de mascarosa, para los corazones de la ciudad Máquinos, señores, que no dicen serokinos, goma de mascarosa, para los corazones de la ciudad Máquinos, señores, que no dicen serokinos, goma de mascarosa, con los corazones de la ciudad Máquinos, señores, que no dicen serokinos, goma de mascarosa, como unnor, si puede estar con sucia Hice de mí lo que yo soy Tu abrigo, tu deseo, tu pasión Tu secreto, tu interior Antito, por hablar, leito y los llanos, los juntos cuantos Hice de mí lo que yo soy Mi cuerpo y llamas, un volcán de sol Cuando es con vos, pero me quemo el té Hice de mí la sensación La fantasía de existir por vos, Mariel Loco Inés No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada No, 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 no soy nada Sente La mujer a mí me gusta, pero solterita Me gustan las mujeres que están solitas La mujer a mí me gustan, pero solterita Baila, baila Villapámenes Eso Si, no Qué vida más buena La que se voltó Qué vida más buena La que Dios me dio Vivo solterito ¿Cómo quieres o no? Vivo solterito ¿Cómo quieres o no? Mendoza las mujeres Y un buen vacilón Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Siempre me voy de pieza Como todo solterito Alegría no me se va Ni siquiera agaradito Alegría no me se va Ni siquiera casadito No quiero casarme No, no, no lo comprobito Lo único que quiero Me ve solterito No quiero casarme A no, no lo comprobito Lo único que quiero Me ve solterito Me gustan las mujeres, que estén solitas Las mujeres a mí me gustan, pero solitas Con ninguna yo me caso, por más que sea bonita Con ninguna yo me caso, por más que sea bonita A todos de mi amor, no me importa como son Me hace va a bailar, y me entrego mi corazón Me hace va a bailar, y me entrego mi corazón Si tengo mi defensa, como todo solterito A la iglesia no me llevan, ni siquiera amarradito A la iglesia no me llevan, ni siquiera amarradito No quiero casarme, pero compromiso Lo único que quiero, vivir solterito en Cairo No quiero casarme, pero compromiso No quiero casarme, pero compromiso No quiero casarme, pero compromiso Lo único que quiero Baby solterito No te lo alcanzas No te lo compromiso Lo único que quiero Baby solterito No te lo quiero Van Solterito A la junta Tiro Andito Por Holanda Tiro Roseto Baila Baila Chiguitas Tirobontosas Número Vuelvo al varón de Rosera Lugueras Yo